Me engañas, ¿por qué no te vas al infierno? Porque el encargo no es para el diablo, bruja miserable. The Last Dream es una puesta en escena que se está cocinando para el cierre del ciclo Noches de Ópera en 2020. El texto dramático, escrito por el cubano-americano Nilo Cruz, abordará la vida intensa de Frida Kahlo y Diego Rivera. Canto, música, arte, poesía, amor, pasión, incluso dolor, son parte de los sentimientos que se vivirán en el escenario cuando se evoca los momentos vividos por la emblemática pareja mexicana. La trama se desarrollará en la Ciudad de México en 1957, cuando se esté próximo a celebrar el Día de Muertos y Frida sea avisada por la Catrina que Diego la visitará para revivir su tormentosa relación. La ópera se desarrollará en torno al emblemático mural riveriano, Sueño de una tarde dominical y su polémica frase, Dios no existe. Frida y Diego son símbolos del arte mexicano y las ciudades de México y Fort Worth estarán unidas por la cultura y el arte con dicha producción de Fort Worth Ópera, San Diego Ópera, University of Texas at Austin y Pau University, quienes preparan el estreno de esa ópera de carácter multinacional. Con información de Juan Carlos Castellanos y Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Rivera, Notimex. Te arrepentirás. Frida alza los ojos y después mira hacia la distancia.